Galatas, el tema que hoy vamos a desarrollar en 40 minutos se llama el trasfondo histórico El trasfondo histórico acerca de este tema que habrá de enriquecer nuestro conocimiento de la Palabra Por eso es que comprometa a usted, lástima que hay personas que por una y otra razón dejan de asistir los días martes Voy a hacer algo los días domingos, estoy faltando mucho los domingos en la mañana Pero ya casi finalizamos Galatas, entonces voy a hacer una transferencia del estudio de Juan Y lo voy a trasladar para la noche, el día martes, cuando ya culminemos Galatas Porque hay personas que nos interesan, pero lamentablemente que hay muchos que son críticos pero no aprovechan el tiempo Uno viene y dicen, bueno no vayamos hoy a la iglesia, otros dicen, no vayamos al culto de la mañana Lamentablemente muchos van a llorar, muchos lloran, muchos se dan cuenta, valoran ya cuando las cosas ya no están Pues hay personas que así les ocurre, valoran hasta después Teniendo ustedes una mina de oro en la cual se enriquecen, no aprovechan Por eso es que uno no puede poner excusas a la lluvia, a la enfermedad Usted tiene que venir a la iglesia, porque es bien aprovechar el tiempo, aprovecharlo, redimirlo al máximo Digo por aquellos cuando no estoy y dicen, ay el pastor varios días se ha ido, así va a ocurrir Porque ustedes no aprovechan, no aprovechan el tiempo al máximo, otros necesitan enriquecerse Y dentro de unos días voy a tener que dar una noticia Se va a tener que abrir una obra en Santa Ana, yo la voy a abrir Porque hoy la misión se llama, ministerio es la palabra que cambia, internacional, ministerios asociados En Santa Ana ya no hay una filial que represente, hay asociación de iglesias O sea, las dos supuestas filiales que están allá son iglesias asociadas Una cosa es una iglesia asociada y otra cosa es una filial A mí me quedan 17 filiales que han salido de mis hombros, de mis espaldas Pero hay dos allá que no, tengo representación con el logotipo Esa es una iglesia asociada Pero no hay definición con un logotipo Entonces ya dentro de unas semanas, lastimosamente voy a tener que desprender de muchos días de acá Para irme de pastora a Santa Ana, voy a funcionar las dos veces Así que he estado pensando, lo estuve meditando hoy mucho, encerrado Durante toda la tarde y me vino a la mente y dije, lo voy a hacer Así es que si usted vive en Santa Ana y quiere congregarse dos días a la semana allá conmigo Vamos a abrir un local, bienvenido va a ser Pero decíamos que haya una buena representatividad Allá en Santa Ana, dice que la obra Dios la va a hacer crecer mucho más todavía Hay un hermano que ha construido una mansión de templo, así Recibo su llamada hoy, este día Y eso fue lo que me hizo tomar la reacción Me dice, tengo un templo construido de Que le caben cerca de siete mil personas En Santa Ana ya está construido Me dice, pastoro Quiero dárselo Pero si usted se sale de la misión a la cual pertenece Yo le dije, váyase al diablo Dispenseme, ese es mi carácter Pero yo no me vendo por nadie Así es que palabra que cambia, sigue funcionando hasta que Cristo Venga hermano Cuantos alaban al Señor No es así Dios va a levantar algo que lo levante Pero que nos cueste a nosotros Vamos a leer entonces el versículo 22 y 23 Capítulo 4 Dice la palabra de Dios de la manera siguiente Ya lo tiene listo Apunte, el tema es el trasfondo histórico 22 y 23 Porque está escrito Que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava El otro de la libre Pero el de la esclava Nació según la carne Más el de la libre Por la promesa Por favor tome su asiento si es tan amable El trasfondo histórico En primer lugar Con este trasfondo histórico Pablo tiene un objetivo Y ese objetivo es recordarles A los mismos lectores De esta época En el pasado Y a la nuestra Como en el presente también Que El mismo Israel El mismo pueblo de Israel Tuvo prácticamente Sus ancestros O diciéndolo de esta manera Que su ancestro Del cual les está recordando Fue el mismo Por genitor De toda la raza hebrea Es decir Era su ascendencia Racial Desde Abraham En que los mismos judíos Tenían conocimiento A la luz de los escritos Y a la luz de la misma Historia oral Que luego se comenzó a comentar Que oral es lo mismo Que verbal Acerca de donde ellos mismos Habían Venido Y ningún judío Ningún hebreo Está ajeno Que el mismo Abraham Fue uno de esos Progenitores O uno Como se le llama Uno de los Patriarcas Que tuvo mayor influencia Mayor trascendencia En que la misma Nación hebrea Haya nacido En sus mismos lomos Si Pablo Habrá de recordar Esto entonces Él habrá de apelar Y de tomar como base Al mismo Contexto histórico Por eso es que así Se llama el tema El trasfondo histórico Ahora Que es lo que se puede sacar En este trasfondo histórico Acerca de lo que hoy Vamos a desarrollar A la luz De el tema Que nos toca Que desglosar En estos 35 minutos Que nos quedan Quiero que por favor Pido a Dios Que le abra el entendimiento Porque el tema de hoy Va a estar muy Muy candente Y muy rico Y necesitamos Tener despejada la mente De cualquier cosa secular En la cual Estemos impregnados En este ratito Que vamos a estar sentaditos Entonces Sacúdase Acerca de lo que dejó En su casa Si dejó frijoles Deje de que se cozan Más de lo que están El perro Hay que le den de comer A otras personas Pero ocúpese de esto Y no permita Que nadie lo vaya a sacar De aquí Exhorte a la persona Que le dices Te mandan a llamar Reprenda al diablo Díganle a la persona Que lo mande a llamar Te reprendo En el nombre de Jesús Y se meten líos Ahora que hemos dado A conocer Entonces El objetivo de Pablo Al recordarles A los lectores Acerca de ese Ancestro progenitor De De la raza hebrea Que es Abraham El mismo Pablo Toma como base El primer texto De la Biblia Que es el versículo Número 22 Que acabamos de leer Hace un ratito Dice el texto Porque está escrito Que Abraham Tuvo Dos hijos Ahí comienza la historia Abraham La pregunta es Para aquellos que No son tan lectores De la Biblia Y algunos si son lectores Pero hay que Recordarles nuevamente Acerca de quien es Abraham Ahí voy a comenzar Con esa expresión Abraham Basándose en el dato histórico Lo que Pablo está haciendo Aquí recordándoles Fue el que tuvo Dos hijos Pero quien es Abraham Biográficamente Abraham Se le llama El padre de la fe Amigo de Dios Dice la Biblia Que Abraham Tuvo fe en Dios Aún no conociéndole Pero él Se dejó Guiar por Dios Cuando Recibió el llamamiento Siendo un pagano Que habitaba En Ur de los Caldeos Donde la mayor parte De personas Que habitan O habitaban En ese lugar Que hoy es Las partes del Medio Oriente Allá por Irab A que daba Ur de los Caldeos Cuando Abraham Recibe el llamado Génesis capítulo 12 Dios le dice Abraham Que deje su tierra Y su parentela Cuando Abraham Entonces Oye la voz de Dios Él está dispuesto A hacerlo Quiero decirle Esto Que Abraham No era Ningún hebreo Hasta ese momento No existía La raza hebrea La raza hebrea O judía Como se le llama Nacería en los lomos De Abraham Él era Un pagano Un gentil Por eso es que Ningún judío Tiene que gloriarse En decir Nosotros fuimos Únicos Y Dios Nos eligió Antes de que nosotros Fuésemos pueblo Y eso es cierto Pero en donde Es que nació La nación hebrea Nació en los lomos De un gentil Es como Los gringos Que se glorían Errado El latinoamericano Que sabe la historia De los Estados Unidos De Norteamérica Y el por qué Se celebra En la acción De gracias Es muy bonito Conocer eso Yo he estado Viendo la panorámica De lo que está sucediendo En la frontera De Estados Unidos Estoy muy intrigado En eso Porque Se la llevan De tan pedantes Estos tipos Que se creen Como Así lo digo No estoy hablando De una manera Despectiva Pero es bueno Tocarlo Y no importa Si van a ver Este mensaje En la embajada Y no me dan Visas A mí que me interesa La cuestión Hay que defender Lo que hay que defender Hermano Hay que ubicar Las cosas En el lugar En donde tienen que estar Entonces Ellos se glorían Y ahí salen Un montón De gringos Gringos O chanqui Cojón Como le llaman Salen diciendo Nosotros Nos hemos propuesto Voluntariamente Dice uno de ellos Cuidar las fronteras Se le llaman Los vigilantes Del día Así les ha colocado El nombre History Channel Fusil en mano Y no fusiles De esos chafas En mano Que utiliza la PNC Si no fusiles De mira De francotirador Que andan allí Teniendo Un valor De casi 7 mil O 8 mil dólares Por lo menos Con cargadores Especiales Tipos Vanagloriosos Diciendo Diciendo Que vigilan Voluntariamente Para que Ningún Latinoamericano Usurpe Su tierra Porque vendrían A robarles Lo que es De ellos Mano Cuando oigo Ese tipo De palabras Pedantes Si hubo Una década En que se levantó Un Martin Luther King Pues hay que Levantarse Como él Y hay que Defender los derechos De los latinoamericanos Yo creo que El otro año Me lanzo al Pentágono Y le quito Lugar a Barat Coyat Tan pedante Es eso Que ellos No saben Que son ellos Los usurpadores Son ellos Porque los propios Originarios Basándose En la cultura Al estudio De la cultura Americana Los propios Originarios Son los indios Pielerrojas Son los indios Que vivían En Montana En las montañas Y abarcaban Todas esas Partes del oeste Esos son Los propios Originarios Estadounidenses O americanos De donde vienen Los gringos Ellos son Inmigrantes Pero se les ha olvidado Porque el orgullo Envanece El corazón Del hombre Se les suben Los humos Que no nos va a ocurrir Eso a nosotros Entonces ellos Han olvidado De donde viene De donde proceden Y están queriendo Decirles A los latinos Tú vienes A quitarme Lo que es mío Porque así Si usted vio La conferencia Que se dio En el pentágono Cuando se Se dio La aprobación De la ley Que acaban de poner Que ya va a entrar En vigencia Creo que ya Entra en vigencia Acerca de conceder Privilegios A las personas Que entraron Desde 1990 En adelante Les van a arreglar Papeles Pero como me decía Un buen amigo Reunidos ayer En un carbox Que viaja a Estados Unidos Este buen amigo Me dice Mira me dice Esa ley Lo que viene Es hacer una ley Atroz Porque va a perjudicar A mucho Latino Que va a tener El deseo De viajar a Estados Unidos Y como esas personas Les van a dar garantía Les van a dar Les van a aprobar Beneficios Hombre Va a estar más difícil Entrar a los Estados Unidos Pero Yo estuve viendo El discurso La aprobación Que dio el pentágono Es decir La asamblea Que se hizo Cuando se aprobó Esa ley Y lo terrible Es que muchos No ven las noticias Internacionales Como tratan A los latinos Nosotros para ellos Somos como cuches Yo sé que lo van a ver En Youtube Ojalá que lo Transmite el hermano Henry en inglés Nos tratan como animales Mano Así como usted Lo está viendo Hay tanto racismo Mano Que estos individuos Han venido como A relegarnos A nosotros A un plano secundario No estoy generalizando La expresión Porque hay personas Que no son así Pero hay gente Que se la crema Se la pica Cuando aprobaron Esa ley Comenzó con Estas palabras No hay que dejar Que usurpen Nuestra tierra No hay que dejar Que nos vengan A robar Lo que es nuestro Una cantidad De gringos Impresionante Mano Hasta que llevaron Eso A la misma asamblea Increíble Pero todo esto Lo que da a entender Es racismo De donde vienen ellos No se recuerdan Se han olvidado Por eso es que le digo Son locuras Me recuerdo Las palabras En uno de los libros O encíclicas Que dejó clavadas Abraham Lincoln Uno de los presidentes Que abolió La esclavitud En los Estados Unidos Abraham Lincoln Dijo estas palabras Todos los hombres Hemos sido Creados por Dios Y si hemos sido Creados A imagen de Dios Dijo este personaje Todos tenemos Los mismos derechos Y a nadie Se le tiene que impedir El derecho De recibir La bendición De quien lo creó Así como usted Lo está escuchando A nadie Un día Le preguntaron Abraham Lincoln Respecto Leyendo un libro Secular Le dicen Abraham Lincoln Como una guerra civil En los Estados Unidos Norte y Sur Y le preguntan Si al final De la guerra Uno de los del Bando contrario Se arrepiente De lo que hizo Pelear en contra De nosotros Le preguntan Abraham ¿Tú lo perdonarías Y lo recibirías Y olvidarías Todo lo que Él te hizo? Abraham Lincoln Dijo ¿Quién soy yo? Para negarle El privilegio De ser perdonado Este tipo Cortó De una sola vez De raíz Racismo Y el hacer A sección De personas No importa Si es negro O blanco Pero dijo Es mi hermano Norteamericano ¿Por qué ¿Por qué comenzado El desarrollo Con esto? Porque Dentro de la misma Historia No solamente Se da lo que Está sucediendo Ahorita En los Estados Unidos Racismo Sino que Se dio Allá por los años 1944 45 Con este tipo Que apenas Fue un soldado Que ni alemán Puro era Un soldado Comenzó Como soldado Abarcó A sargento Cabo Sargento El tipo Nació Para ser Un instrumento De Satanás Que muchos Llamaban Que él era El anticristo Pero no Estoy hablando De Adolfo Hitler Él Se metió En la cabeza Que él Tenía que Conquistar El mundo Y que su Raza Aria Tenía que Predominar Y usted Sabe Lo que Sucedió Hermano Comenzaron Agarrar De todas Partes De Europa Donde Alemania Conquistaba Judíos Les quitaron Sus posesiones Materiales Los llevaron A campamentos En donde Trabajaban Duro Jalando Cañones Creando Camiones Porque Todo eso Lo hacía El tipo Tenía La maquinaria Necesaria Para hacer Municiones Para hacer Fusiles Los utilizó Como Esclavos Y muchos Que no Aguantaban Entonces La mayor Parte De la cantidad Que quiso Desprenderse Y matar Los llevó A los campos De concentración Como el Campo De Anguiz Y Asesinó A muchos Judíos La historia Comenta Que fueron 6 millones Pero ¿Cuál Fue el Problema De este Tipo? Que Creyó Que Solamente Su Raza Era la Que Tenía Que Dominar Entonces Cuando Hay un Israelita Que se Gloría Y dice Porque Hay judíos Que son Menospreciativos Hermano Y ese Es el Grande Problema Por eso Es que Ellos Tienen Sus Guetos Sus Propias Colonias Así se Lama Gueto En Brasil Se Le Ellos Tienen Sus Costumbres Por eso Es que Las Demás Personas No Pueden Convivir Con Ellos Porque Ellos No Comen Lo Que Otros Comen Ellos No Practican Lo Que Otros Practican Y La Gente Lo Ve Como Algo Raro Y Tampoco Quieren Relacionarse Para Ellos Un Gentil Comer A La Par De Un Judío Es Sobre Los Lomos De Abraham Veamos La Historia De Que Vamos A Sus Traer En Treinta Minutos Hermano Una Enseñanza Que Se Aplica Hasta La Época Presente Abraham El Padre De La Fe Se Le Lama Así Porque Dice La Biblia Que Abraham Crey A Dios Y Su Fe Le Fue Contada Por Justicia Crey Dios Y Cuando Crey Dios Se Brazos De Dios Para Que Lo Dirigiera Cuando Abraham Ya Tenía Una Edad Avanzada Dios Le Da Promesas A Este Hombre A Este Padre De La Fe Y La Promesa Que Dios Le Da A Este Personaje Me Gusta La Historia Y Voy A Centrar Mi Mirada En Ello Porque Me Gusta Tanto O Usted Sabe Que A Uno Le Gusta Uno Se Mete Del Todo Entonces Abraham Apenas Tenía Hay Una Edad Como De 76 Años Man Y Su Esposa Tenía 66 Porque Se Le Llevaba Por 10 Y Dios Le Da Una Promesa Abraham Lo Tremendo De Esta Promesa Es Que Ellos No Podían Tener Hijos Quien Era El Estéril El No Lo Era Era Su Mujer Sara Ella Nació Sin fruto En la matriz Estéril Decimos Nosotros Pero Viene Dios Mismo Desciende Del cielo Y le da Una promesa Le dice Tu mujer Tendrá Un hijo En el tiempo De Dios Que pasó Con Sara Tenía 76 66 Años Y Y se Rió Y se Rió Esa es Esa es Duda Si Dios No la Condenó Y la Mató Fue Porque Dios Es Misericordioso Porque Le dijo Abraham Tu esposa Se ha Reído Porque Reírse Burlarse Como Yo Estuviera Me Dando El Mensaje Aquí Y Y No hubiera Nada Que Produjera Risa Y Usted Sata Riendo Me Está Sacando La Lengua Es Una Burla Man Aunque A mí Me Importa Eso Hay Ríase Lo Que Quiera Por Mi Corte De Pelo Pero Fue El Mismo Dios Que Descendió Porque Le digo Dios Tres Ángeles Eran Dos Se Fueron Para Sodoma Y Uno Se Quiero Con Abraham ¿Quiere Ese Ángel? El Ángel De Jehová Que Era Cristo El Hijo De Dios Pero En Su Tiempo Tu Mujer Concebirá Un Hijo Ya Le dije La Verdad Ya Sara Le había Pasado La Costumbre De Las Mujeres Porque Hay Un Tiempo Para Las Mujeres Que Están Fértiles Pero Ya Cuando Pasan La Menopausia Se Termina La Maquinaria Man O Cuando Le Cortan La Hasta Trillizos Tienen Yo he sabido Eso Estaba Hablando Algunas Hermanas Que Se Han Operado El Hecho Es Que Esta Mujer Siendo Estéril Fue Transcurriendo El Tiempo Transcurriendo El Tiempo Y Parece Ser Que Se Desesperó Así Como Usted Lo Escuch No Tema El Cuando El Tiempo Transcurre Esta Mujer Influye En Su Marido Se Desespera Decimos Nosotros Influye Tanto En Su Marido Que Le Propone Que Él Pueda Procrear Hijo Con Su Sierva Así Como Hablando Que Le Está Brindando La Oportunidad De Poder Tomar A La Sierva Egipcia Y Procrear Con Ella Porque Él Era Fértil Él Podía hacerlo Abraham No Tenía Ningún Problema Hermano Por eso Es Que La Historia Llevándola En Su Secuencia Dice Así En Este Capítulo Cuatro Capítulo Veintidós Perdón Capítulo Cuatro Verso Veintidós Tuvo Dos Hijos Díganlo fuerte Conmigo Tuvo Dos Hijos La Historia Misma Relata Que Uno De Es Dos Hijos Era Esclava Quiero que lo diga fuerte conmigo De la esclava Se oye Díganlo fuerte De la esclava Toma la esclava Se llega a ella Y procrea A Ismael Ismael Es hijo De la esclava El trasfondo Histórico El cual Pablo Quiere Recalcar O Enfatizar No es Darle Realce Que Ambos Son hijos De Abraham Sino La procedencia De donde viene Cada uno De esos dos hijos Porque hay muchos Que se oye Dicen Si nosotros Venimos de Abraham Es que no importa Si alguien es Hijo en la carne De Abraham Como el ego Que resaltan Los palestinos Nuestro padre Es Abraham Sino la procedencia De ese hijo Si Ismael Viene de la esclava Significa entonces Que las características De ese niño Que nacería De la esclava Se le puede llamar Así literalmente Un hijo En la carne Porque ese hijo El cual Abraham Procrea No está dentro De los parámetros Del propósito De Dios Explico eso Ese hijo Nació Como fruto De la desesperación Y de la poca fe Que ambos tuvieron En no saber esperar La promesa Increíble Nace Ismael Pero veamos Un poquito más adelante El verso 22 El otro Dice De la libre ¿A qué se refiere El otro de la libre? Aquí vengo Y ubico la historia Donde tiene que estar En Génesis Cuando dice El otro de la libre Es que cuando Abraham Ya tenía Noventa años Escúcheme Porque eso tenía Noventa años ¿Cuántos tenía su esposa? Hay una por ochenta A los noventa años A los noventa años Bendice un dicho Que Dios tarda Pero nunca olvida Le digo esto Cuando Dios promete algo Aunque tarde la promesa Dios la cumplirá Así Dios es fiel Y lo hará De noventa años Ya había transcurrido Varios años Ya había nacido Ismael De repente De notar esto El de la libre El de la libre El hijo del de la libre Se está refiriendo A Isaac Y se refiere Literalmente De la libre A Sara Porque ella es La ama La señora De Agar El de la libre Tiene características El de la libre No es nacido De una mujer esclava Sino de la propia esposa De Abraham Y es el hijo De la promesa Ya están los dos Pero ahora veamos El versículo Número 23 Pero el de la esclava Nació según La carne Me adelantaba Un momentito Atrás Como dice Que nació De la esclava Nació según La voluntad Y el deseo Eso significa La carne El deseo De ellos Por no haber Esperado En Dios Por eso se le llama El hijo En la carne Pero dice El verso 23 Más el de la libre Por la promesa Le voy a explicar esto Y abra bien los oídos ¿Por qué no se realce En las dos mujeres Y en los dos hijos? ¿Por qué cada uno de estos dos hijos Viene a representar Lo que es en sí La conducta del hombre? Y no importa Si ambos Son hijos de Abraham No se enfatiza en eso Sino El proceder De donde ellos vinieron De la mujer De la cual Fueron paridos Es la expresión correcta Imagínese Lo que sucedió Con Abraham 90 años A pesar de que La longevidad De vida Era extensa En esa época Su mujer Y anciana Era Una Ancianita Y de repente Viene el Espíritu Santo Aquí viene el énfasis El de la esclava Hijo de la carne El de la libre Nace Por obra del Espíritu Santo Hay que tener mucho cuidado En esto No es Igual A lo que se dio En el nacimiento De Cristo Cristo Fue engendrado Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Hizo sombra Sobre el vientre De María Por eso es que El nacimiento De Cristo Fue sobrenatural Y por qué Vuelvo a repetir Que el nacimiento De Isaac Fue sobrenatural Aquí fue diferente Pero fue sobrenatural Hubo Una obra Del Espíritu Y Isaac No fue un milagro En sí Como producto Del Espíritu Santo Si no que sucedió esto Y hay que ubicarnos Dios lo que hizo Recapacitar a Abraham Y a Sara Sus cuerpos Que tremendo hermano Capacito sus cuerpos Capacito el cuerpo De la anciana Y al capacitarlo El Espíritu Santo Hace que ambos Es un juego de expresiones Tengan La capacidad De procrear Él de procrear Y ella De concebirlo En su vientre Siendo una anciana Con ese capacitar Del Espíritu Santo Es cuando Sara Ya siendo anciana Queda encinta Pero no es que El Espíritu Santo Hizo sombra En el vientre de Sara No Porque no pueden haber Dos nacimientos Iguales El de Cristo Es el único Es el único En ese instante Toda esterilidad Fue quitada Y la viejita Comenzó a crecerle La barriga Así que Como le oye Comenzó a darle Náuseas Comenzó a decir Y la jocota De corona Ahora bien Los oídos Mango Verdes Si o no Las que tienen hijos Deseo de comer Seguro Porque hasta tierra Húmeda Quieren comer Si quieren Le voy a traer Un pedazo De afuera Y le iba creciendo Y creciendo Cuando de repente Abraham Vio Y dijo Mujer Te está creciendo El estómago Tienes que guardar Dieta Mucho comes Y ella dijo No No es que mucho Este comiendo Sino que esto Es diferente Comenzaron a centrar La atención Que lo que Dios Había dicho Era verdad Iba creciéndole Quizás Abraham Comenzó a sentir Síntomas Porque todo hombre Cuando su mujer Está embarazada Siente síntomas Y máximo Si es barón Hay síntomas Entonces la mujer No quiere comer tierra El hombre Quiere comer tierra Porque algunos Vienen caretos Hasta que Fue formado Completo el niño En el vientre Y nace Y cuando nace A ese niño Que sale a luz Es el hijo De la promesa Y ahora Que está afuera Del vientre Este niño En el mismo ejemplo De Pablo Representa A cierto tipo De hombre Ismael Representa Al que es nacido De la carne Ismael Representa Al hombre Que quiere ser salvo Por sus propios medios Pero en cambio Isaab Representa Al hombre Que es salvo Por gracia ¿Por qué? Porque si el nacimiento Que tiene características Diferentes De Ismael Fue por la carne Así es cuando el hombre Quiere decidir En el cielo O entrar al cielo Por sus propios medios Cumpliendo preceptos De la ley Como el ejemplo De Nicodemo Cuando llega A donde está Cristo En la noche Capítulo 3 De la evangelia De Juan Pregunta ¿Qué debo de hacer yo Para liderar El reino De los cielos? El llevado Su propio concepto Carnal Así había sido enseñado En la universidad De Jerusalén Como rabón Y como maestro Cumple la ley Y por ella vivirás Cuando el hombre Se le enseña eso Intenta Salvarse Por sus propios Mecanismos O medios Impulsado Por ideas Incorrectas Compórtate bien Seducado Sedadivoso Tal vez Si algún día Llegas al cielo O haz esto Una obra Es decir Quiere salvarse Por sus propios Mecanismos Y quien viene A representar eso Es Ismael El hijo de la carne Nació por el esfuerzo No fuera No fuera tanto Por el mecanismo Carnal Sino por la promesa De Dios A ellos Así son todos Aquellos Los cuales Isad representa No nacidos Por la carne Sino nacidos Por obra Del Espíritu Santo Juan capítulo 1 Dice A los suyos Vino Y los suyos No le recibió Mas aquellos Que le recibieron Ustedes Les dio potestad De ser hechos Hijo de Dios Los cuales No son O no han sido Engendrados Por la carne Sino por obra Del Espíritu Santo ¿Entiendes la verdad? Por eso es que es Muy lindo Entender este dato Histórico Y vengo y lo aplico Ya voy a terminar Lo aplico Cuando Cristo apareció En escena Hace dos mil años Lo que dije En el trasfondo En el inicio Yo no tengo Nada contra nadie Hermano Dios sabe No siento Ninguna Envidia Resentimiento Raíz de amargura Contra ningún Gringo No Pero de que Hay racistas Hay racistas En cualquier parte Del mundo Con que Entre nosotros Aquí hay personas Que son racistas Algunos de ustedes Algunos de ustedes Que no les gusta Sentarse a la par De los piojosos Primero se les quedan Viendo Quien quedó La par suya Si no se quitan Esa en toda parte Se da Enfatizo eso Porque no siento Nada en contra De nadie Si no que El objetivo De dar Esa introducción Es porque Si Se gloriaban Los israelitas En la época De Cristo Dos mil años Atrás Cristo le dijo Estas palabras Ustedes son Esclavos Nosotros Somos Esclavos No Le dijeron A él ¿Por qué No Dicen Que somos Esclavos Porque Que el Señor Le había dicho Ustedes Van a morir En sus pecados Porque Te hace pecado Es esclavo Del pecado Tú dices Esclavos Somos No Si nosotros Tenemos Abraham Por padre Escucho Lo que le dije Si nosotros Tenemos Abraham Por padre Se gloriaban En llamarse Hijos De Abraham Ismael Era hijo De Abraham En la carne Y él Y él Representa A todos Aquellos Que se Esfuerzan En querer Salvarse Por obra De la carne Esa es Cátedra Para los De Galacia Es una Enseñanza Para aquellos Que están En la doctrina Del Herminianismo Dispense Hermano David Y hermano Antonio Bolaines Pero Nadie Dice la Biblia Viene El Padre Si no es Por mí Nadie Puede llegar Al cielo Por sus propios Esfuerzos La doctrina Herminiana Enseña Que tú Puedes Tener Libre Albedrío Escoger Si Condenarte O irte al cielo Si a un Chancho A un Tunco Cuche Marrano Se le Diera elegir Entre El charco El lodo Y la bañera Que usted Tiene En la casa Donde cae Agua Limpia Para quitar La suciedad De su cuerpo Si Al marrano Se le Diera Occión Que Escoges El Lodo O El Agua Limpia Pues En el Idioma Del Cuche Diría El Lodo Papá Él Escogería El No No Escogería Lo Íntegro Lo Íntegro El agua Limpia Pues Así es El Hombre Que Nace Afectado Por el Pecado Si Tuviera Libre El Pedrío El Hombre Nunca Escogería Lo Bueno ¿Por qué? Porque por su misma naturaleza caída Escorrería Lo malo Por su misma naturaleza caída Adorece Adorece a Dios Adorece a lo bueno Adorece todo lo que se llama culto a Dios A esa enseñanza se le llama La depravación total No hay libre albedrío señores Así que líderes líderes que predican la palabra Cuídense No hay libre albedrío Si era eso Todos escogeríamos el charco y el infierno Cuidado con esa doctrina El hombre no puede salvarse por sus propios medios Y quien lo representa es Ismael El hijo de la carne Hay tantos inventos ridículos Usted puede abrir la página en internet Besa la boca de un buey Y sos salvo Llévate esta carga Es que te pulgas Y te minorizan los pecados Representado por Imáel Hijo de la carne Un hijo de la carne nunca es salvo Pero un hijo que representa a Issaat La gracia Todo aquel que abraza la gracia Lo sobrenatural Del poder del Espíritu Santo Es salvo Porque nadie es salvo por obra Para que se gloríe Nadie puede ser salvo Por sus propios esfuerzos Esa es la cátedra que Pablo les está dando A los hermanos de Galacia Que aprendan Que aprendan Que nadie es salvo por rituales O por llamarse Ese hijo de Abraham Cristo le dijo Si usted fuera hijo de Abraham La sobra de Abraham Daría Pero usted no es hijo de Abraham Soy hijo del diablo Le dijo el Señor Que terrible Ahora usted con esto Se perca y se da cuenta Quienes son Los verdaderos descendientes De Abraham Son aquellos que son representados Por Issaat Ustedes somos hijos de promesa Estoy hablando de aquel tipo de profecías Si alguno se nos dio Cuando éramos jóvenes No recuerdo que cuando era un joven De 19 años Ya era un líder Activo de una iglesia evangélica 19 años Encontré una persona Que me dijo Mira De aquí a unos años El Señor te va a apartar Para una obra grande Yo le dije Si está bien Te creo Por ahí hay un cipote Que platicamos bastante Y lleva los mismos pasos Que yo llevo Cuando era joven Activo Muy metido en todo Gana almas Y en lo que él me conversa Yo he deducido muchas cosas Yo le digo Mira Hombre Si sigues así Tú vas a tomar mi lugar Ya se lo dije a él Aunque él no acepta Dice No, no Pero yo Yo donde veo eso Que él me dice Semanalmente Gano almas Y así era mi Mi proceso Y encuentro una persona De una iglesia profética Y me dice Esto va a ser el Señor contigo Y eso nunca lo olvidé yo Eso es vivir bajo promesa Pero una cosa es vivir bajo promesa De alguien que Dios usa Con dones Dones del Espíritu Santo Pero otra cosa es Ser hijo de la promesa Tú estabas Tú estabas Bajo los lomos de Abraham Y Dios mismo ya tenía tu representación Porque tu nacimiento El nacimiento de Isaac No fue por esfuerzo humano Fue por promesa de Dios Y cuando nació Ya le expliqué Como que fue lo que el Espíritu hizo Capacitó los cuerpos de los ancianos Y lo mismo fue con nosotros Nadie está aquí por su propia sabiduría Nadie de nosotros Nacimos de nuevo Por nuestros propios esfuerzos Quiere que le diga algo Muchos de los que estamos aquí Ni pensábamos ser evangélicos Algunas de ustedes Eran aquellas viejas Que se vestían de blanco Y pertenecían a esa legión Que se llama la legión de María Allá andaban rezando Allá andaban detrás de las procesiones María la blanca paloma Allá andaban detrás de las procesiones Si algunos de ustedes Andaban moviendo ese muñeco Cuando se encontraba José y María Pitando en la posada Y cargando farolitos Pitando pip 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 En las posadas Algunos se vestían de morado Éramos tan idólatras Algo otros no eran religiosos El diablo nos tenía todo hecho Leña en el mundo Y tú no querías nada Entonces si no querías nada Fue por tu propio esfuerzo De estar aquí Fue como producto De una obra sobrenatural Por eso es que Isaá te representa a ti No somos No tenemos el orgullo Ni somos israelitas Pero andan varios locos Que andan con una pipa Aquí hermano Miren a mí En lugar de ponerme pipa Me peloníe Sin pipa se han puesto Como fueran mujeres Las mujeres Las mujeres Las que descubren Andan con una pipita aquí Una pipa Una cosa es lo que diga el Talmud Y otra cosa es lo que diga la Biblia La Biblia tiene más valor que el Talmud Que es el libro de los hebreos Oigan esto Nada hizo usted Nada hizo Para nacer sobrenaturalmente Por eso por favor Le pido que no meta las manos Ni en sus hijos Ni en aquellos que han caído Hay mucha gente que es metida hermano Han metido la nariz Y hay gente que se alegra Cuando otro cae del Evangelio Estaba contando a una hermanita Que estaba en la oficina Su esposo ha caído del Evangelio Y pasa una viejita ridícula Mientras él estaba cantando Está caído Estaba cantando en una reunión Pasó una viejita Con la que usan mantelina Manto fijo Yo no estoy en contra de eso Es problema de ellos Y pasa Burlándose Jejeje Usted se burlaría De alguien que está caído Está cantando Ya les he dicho Ya les he dicho Que jamás a nadie Se le hicieron en su portón Mientras yo esté predicando Como pastor en esta iglesia Jamás le voy a cerrar la puerta A los peludos A los maricones A los mariquitas A los manitas caídas A los gallos gallinas A nadie le voy a cerrar puertas Jamás ¿Por qué? Porque si yo le cierro las puertas Y los mando a la calle Los estoy mandando Que el diablo se los arte Pero en cambio Si lo recibo Cristo dice en su palabra El que a mí viene Yo no le echo afuera Jamás Yo imagino que usted ha fallado A Dios Y de repente usted entra Por el portón Y yo me le quede viendo Algo raro Jejejeje Es así señores Cuando entre alguien caído Abrácelo No importa si viene barbado No importa si ya han pandeado La nariz de un trompón No importa si la oreja La tiene rajada No importa si le han puesto Una rascada En la oreja No importa si viene Con las cejas ajadas No importa si viene pintado O en pantalones Decíbalo Porque quien somos nosotros Para juzgar al criado ajeno Si hay uno que juzga Todas las cosas Y tiene poder Para cambiar Nadie Hombre Entiende este mensaje Nadie Meta las narices Lo generalizo No seamos Meques Y ya que viene Hoy que viene todo revolcado Viene buscando misericordia ¿Y a dónde va a ir pues? Si este es el mejor centro De rehabilitación Este es el lugar Donde tenemos que estar siempre Aquí es donde el maestro Compone las mesas Patarrajadas Aquí es donde el carpintero Por excelencia Nos cepilla Una y otra vez Con los chichotes Que traemos del mundo Él es especialista En barnizarlos Con su sangre Preciosa ¿Cuántos tienen La sangre de Cristo Aquí? Si somos hijos Nacidos De quien nos representa Que se sabe Sobrenaturalmente Entonces Si usted y yo No somos hijos De la esclava Sino que somos libres El que es hijo De la libre Es libre Cristo dijo Estas palabras Si el hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Escuchenme No es la obra No es la penitencia No es nuestro Proceder No es nuestra sabiduría Por eso es que el Señor Le dio un trompo espiritual A Pedro Cuando ya mano Después Después de haber dicho Una aseveración De fe En cesarea De Filipo ¿Quién dicen Los hombres Que soy yo? Que habían dicho Los conceptos Que en el mundo Se dicen Pero viene Pedro Atrevido Y dijo Señor Así Tú eres el Cristo El Mesías El Hijo del Dios Viviente Y quizás hermano Cuando alguien dice Una palabra Y aplaude Y dice Sabes textos de memoria Así como los niños Que pasan Y pasan muchas veces A memorizar textos Es muy lindo Es eso hermano Yo he ido a iglesias Donde los niños Memorizan textos A veces ni los adultos Saben la Biblia Porque yo lo viviendo Partidos de fútbol Pasan Todo el día Entonces Pero en cambio Los niños ahí pasan A memorizar Salmo Eso es tremendo Que lindo se siente Pues Se dan esos casos Y muchas veces A los hombres Se les olvida Ellos tenían En la memoria El judío Tenía aquí Palpable En la memoria Ellos venían De Abraham Pero sus obras Demostraban Que no eran hijos De la promesa En Isaac Si no de Ismael Porque no eran libres El que es libre Es libre El que es nacido De la libre Es libre Por eso es que hermano Todos los que nacen Sobrenaturalmente Son libres Porque quizás Lo representa Si el hijo Si el hijo Los libertas Seréis verdaderamente Libres La palabra Se libre Una persona La verdad Se libre Una persona Y el que es libre No es un esclavo Hay personas Que tienen Conceptos Cerrados Cerrados Que dicen Hay que caminar Así Muchos se cuidan Del ojo Del hombre Hermana Peínese bien Que van a decir Usted no tiene que ir Para el ojo humano Sacúdase eso De aquí hermano Hay que no camine así Porque es peligroso Hay si la ven platicando Con la que van a decir En iglesia Al diablo Con eso Hay gente que como Esclavo vive Que van a decir Hay si me ven con alguien Si ven un joven Platicando Ya mujer de él De gracia de gente morbosa Caminan como esclavos El que es libre Tiene confianza Es que es libre No anda como una momia Hermano Escondiéndose Aquí me voy a quedar En este palito El que es libre Es libre Porque no es nacido De la esclava El Señor Ya ha libertado Sobrenaturalmente El que es libre Levanta su cabeza En cualquier parte En alto El que es libre No anda arrastrando Las patas En ningún lugar En una de las filiales Hay un Futbolista Que es reservista Del FAS Su hermano jugó En En el equipo Donde yo nací Firpo Ah vale pues Entonces ¿Qué culpa tengo pues? ¿Qué culpa tengo yo Que vamos campeona? Pues ahí jugó Y Juegan a reservar El muchacho Muy amigo Oye amigo No voy a proteger Su identidad Porque aquí De una de las filiales Se congrega Y un día viene Y me hace una pregunta Pastor Yo soy futbolista Creo en Cristo Y si mi deporte Es mi trabajo Me voy a condenar Muy interesante La pregunta Entonces Vengo y le digo Hijo Nunca pongas El fútbol Antes de Dios Si Dios Está en tu corazón Pon primer lugar A Dios Y eso que sea Como un aspecto Un hobby Un secular Algo secular Es que estoy estudiando Me dicen en la universidad Y también juego En la reserva ¿Puedo seguir Siendo cristiano Evangelico Siendo futbolista? Yo le dije Si Y pégale más fuerte Esa pelota Pero vienen otros Con su concepto Con un concepto carnal Vea Ismaelita Uy Futbolista Hijo del diablo Entonces ¿Quién eres tú Para condenar Eres Dios? Te pregunto No Es que otra persona Que vino a la oficina Me dice Pastor Yo trabajo En un cine Me dijo No lo digo No me protejo Su identidad Consejería En el Sinópolis Me dijo Y como yo soy el que está de cargo Ahí no me fallo Ni una película Me dijo Ya que toda la ve el tipo Pero le pregunto yo a él A veces Entonces ¿Cómo sale? Es mi trabajo Me dice ¿Qué hago Pastor? Entonces Le digo yo a él Pídele a Dios Otro trabajo En el camino Dios te va a bendecir Pero imagínese Le dijo Le dijo Un hermano No le dijo Ya usted está caído Le dijo Y en su trabajo Pues Vino un hermano Que es PNC Y me dijo Yo hice mi traslado A la congregación Porque el pastor Donde me congregaba Ya Dijo que por usar armas Yo ya estaba Frito y sacochado En el infierno Que lástima Le dije yo Que no ha leído Romanos En Romanos Explica todo eso Que las autoridades Han sido instituidas Por el Señor Es que si usted Autoridad Le presenta una oportunidad De agarrarse balazos Con un tipo Y lo mata Dios lo perdona Pero no Como se puso Es una autoridad Pues Está protegiendo Está protegiendo Lea ahí Que bíblico Lea pues Esa autoridad Se dicen romanos Pero los que son Nacidos En base a la promesa Sobrenatural Nunca usted Se forzó En nada En nada En nada En nada Peñizquese Ni usted se cree Porque está aquí Mírese al espejo Ni usted se cree Porque está aquí Yo era ateo Yo fui creado Un monstruo A la edad De 17 años Ateo Una cosa Es ser ateo Teórico Y otra cosa Es envolverse Ateo práctico Para ser ateo práctico Te hacen un lavado De cerebro Estuve por un seminario Año y medio Metido A tiempo completo Y hasta que me sacaron Con un lavado De cerebro Un lavado terrible Y yo jamás 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 Pensé Estar aquí En el libro Que voy a escribir Viene eso Muchas cosas Oscuras Si no hubo Esfuerzo De nosotros Así como Aquella viejita Le llegó El tiempo A los 90 años Hermano A los 80 y pico Así Mi viejita Le llegó El tiempo Que le fue creciendo La barriga Así Llegó El tiempo Cuando Dios También Te iba a salvar Porque estabas En base A la promesa O sea Que diciendo Estas palabras Con esto Termino El estar aquí Es una obra Sobrenatural Del Espíritu Santo Es una obra Sobrenatural Ni idea Teníamos nosotros Sobrenatural Sobrenatural Con solo Verle la cara Usted tiene más Cerquita Que tiene la par Mírelo Ese tipo Que tiene la par Suya Y esa mujer Que tiene la par Suya Con solo Verle los ojos Estuvo en Mariona Dígale Que le dé los ojos Ahora que le dé los ojos Dígale Dame el sumo Dígale Dame Si era un gran bolo Todavía se le siente El patín Mano Si aquí no estamos Por cara bonita Hermano Hay gente que cree Que lo ven corbata Uno con saco No hombre Fue creado en el Evangelio No hombre Estábamos en una reunión De pastores Y uno de los pastores Comienza a hablar De su testimonio Y comienza a decir Que él era un narcotraficante Si hay muchos aquí Que le gustaba la coca La coca cola O cocaína Hay muchos que estafaban Muchos robaban Muchos estuvimos presos Muchos tenemos cortaduras En nuestro cuerpo Señales Que evidencia Cuán perversos éramos Entiende Estábamos encerrados En una cárcel Que para ni la gente Teníamos esperanza De salir Pero como Dios Es el que justifica Hoy somos lo que somos Por misericordia Por gracia Fue algo sobrenatural Y nosotros lo creamos Pasan y pasan los años Y uno dice Señor ¿Qué viste sin mí? Eso es el primer tema Eso es el primer tema Que viene en la guía ¿Qué viste sin mí? Dios no vio lo que otros ven Dios no vio tus borracheras Dios no vio que era Vendeor de droga Dios ve lo que viene por delante Hijo de Dios Hijo de Dios Hija de Dios Sierva del Dios Altísimo Dios no vio lo que otros ven Por eso Es por gracia Y no por obras Tuvo dos hijos Y que lindo es esto Entenderlo El que representa la carne Los que buscan por su propio medio Gente que busca y busca Y busca Yo recibo la llamada De un hermano Que cada rato me llama Hermano hoy si Hoy si Ya dejé el guaro Me dijo Ya dejé el guaro Y después me llama Estoy en goma Estoy en goma Nunca, nunca, nunca Le cuelgo el celular Es mi amigo Y tengo otro Que es hermanitas También así Dice pastor Yo lo amo a usted mucho Ay yo también Te digo Nunca No va a pensar Que soy del otro equipo Hermano Estoy un deseo Es un deseo Ingrato No van a venir Pastor De mi autógrafo Nunca le he cerrado Mis puertas Se la es el expreso Y le digo a el Yo te amo Y se lo digo Ah si usted me viera La palabra que cambia De decir A alguien Que todavía anda mal Y es Te amo Ay hermano Wilber ama A un hombre Pues si nunca Hemos dicho eso Hay que decirlo Y se lo digo Hace poco Me volvió a llamar Ese amigo Dice Estoy mal hermano Estoy mal Y yo le digo Que amo Mientras tenga vida Hay misericordia Mientras estés vivo Papito Todavía te puede salvar Busca al Señor Búscalo Encuentro un hermano Iba saliendo De una empresa Una empresa Me había dejado El vehículo Salgo yo Y él iba ahí Se va en su vehículo Él pensó Que yo lo iba a ignorar No hombre Me devolví No importa Si me esperaban En la empresa Entonces Vengo yo Me devuelvo Y lo abrazo Le digo Que pasa Tengo días Tengo días De no verte en iglesia Y comienza a llorar Si pastor Me dice Pastor Si supiera usted Todo lo que yo ando Hijo Le digo Regresa Allá te tenemos La silla Te amamos Y me dijo Pastor Usted me ama No importa Lo que haya hecho Y quería hablar Quería decirme Todo lo que he dicho A mí no me digas nada Ya el Señor Te limpió Ya el Señor Te salvó Tú has sido sellado El que ha sido sellado Dios no lo deja Tranquilo mano ¿Por qué desechar Aquel que Dios En su misericordia Salvar Entendamos Que si estamos aquí Es por nuestra cara Bonita mano Es por misericordia Y por gracia Cierre sus ojos En esta noche Vamos a orar Vamos a orar Padre Te damos las gracias Por tu palabra Gracias porque siempre Alientas nuestro corazón En nuestra vida Nunca podremos pagarte Todo lo que tú has hecho Por nosotros Señor Te alabamos Te bendecimos Yo quiero hacer Dos invitaciones Así como estamos rápido Si tú eres Hijo de la promesa Y se te representa Abraza la gracia De una manera Sobrenatural Dios te va a hacer Que te pongas de pie Si hay amigos Con nosotros En esta noche Pónganse de pie Los amigos Que le van a rendir Su vida a Cristo Por primera vez Si hay alguien En esta noche Que necesita recibir A Cristo Con urgencia No se vaya Lo mismo Para su casa Tengo dos minutos Me queda un minuto Nada más Y termino ya Si hubiera alguna persona Que necesite Reconciliarse Con Dios Pónganse de pie Los que necesitan Reconciliarse Hay alguien En esta noche Que necesite Rendirle su vida A Cristo Por primera vez Termino ya O necesita Reconciliarse Pónganse de pie Rápido Saga de su asiento Y venga acá adelante Salga Pida permiso Por favor Pida permiso Hermanas de aconistas Abran bien los ojos Hay una persona Puesta de pie Pregúntenle Pregúntenle Traigan esas personas Que se están poniendo De pie Rápidamente Termino ya El llamado Termino ya La última invitación Hay alguien En esta noche Que necesite Reconciliarse Venga salga De su asiento Salga en esta noche Voy a orar ya Voy a hacer la oración Especial por usted Hay alguien Una cosa le digo La palabra No vuelve vacía Hagamos la última invitación Hermanos diáconos Por favor O sea Hay alguien más Que necesita De una palabra suya De aliento Dios bendiga a la dama Que viene acá adelante Bienvenida A la familia de Dios Habrá alguien más Habrá alguien más Que necesite a Cristo O necesite reconciliarse Con el Señor Voy a orar ya No se quede con el deseo Venga Queremos hacer una oración Especial por usted Los oyentes de la radio Los que están viendo Este mensaje Allí Ahí donde usted está Puede reconciliarse Puede Recibir a Cristo Como su Señor Y Salvador personal Habrá alguien más Todavía voy a orar Habrá alguien más Que quiera aceptar Esta última invitación Hoy Muerto Ya no hay esperanza Ya no hay esperanza En vida Es cuando Dios Te concede oportunidades Habrá alguien más Habrá alguien más Todavía voy a orar ya Oramos entonces Pongámonos de pie Todos Padre te damos las gracias